A nombre de Azteca América, Southwest Florida, queremos agradecer a la organización Goodwill del suroeste de la Florida por permitirnos formar parte de la actividad Donaciones de Verano que se cumplió el pasado fin de semana. En compañía de nuestro equipo de trabajo y televidentes llegamos hasta la ubicación del Goodwill en Bonita Springs para hacer nuestras donaciones y también regresar todo lo que hemos recibido de parte de esta comunidad. Si usted no pudo acompañarnos este sábado a realizar las donaciones, recuerde que las tiendas Goodwill se encuentran localizadas en todo el suroeste de la Florida. Usted se puede acercar a sus instalaciones, hacer su contribución, entregar lo que usted no usa y que otras personas pueden recibirlo en casa a un bajo costo gracias a la labor que desarrolla esta valiosa organización del suroeste de la Florida. Además recuerde que todas las donaciones que usted realice en las tiendas Goodwill son objeto de deducción de impuestos, así que entre más contribuciones usted realice a la tienda Goodwill, mayor podría ser la devolución de impuestos que reciba el próximo año, ya que todo lo que usted done en esta organización le puede regresar cuando declare sus impuestos el próximo año. Así que nuevamente un agradecimiento muy especial al directorio de la organización Goodwill que nos permitió en compañía de nuestros colegas de Fox 4 desarrollar esta actividad el pasado viernes, el pasado sábado en Bonita Springs para poder regresar lo que hemos recibido de parte de nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por habernos extendido la invitación a formar parte de esta actividad y cumplimos con nuestra misión por supuesto de siempre estar atentos a todo lo que ocurre en el área.